El cielo se pinta de colores con tonos de acuarela Anunciando el nuevo día que llega con alegría Las flores abren sus pétalos saludando al sol naciente Y la naturaleza se despierta con un nuevo latente Que despierta pequeño, abre bien tus ojitos El nuevo día ha llegado lleno de bonitos sonrisas Es hora de explorar, de descubrir y jugar Un mundo de sorpresas que espera sin parar Los pajaritos cantan en coro una dulce melodía Invitándote a salir a disfrutar del nuevo día La brisa fresca te acaricia con gentileza y primor Llenándote de energía y de bueno Despierta pequeño, abre bien tus ojitos El nuevo día ha llegado lleno de bonitos sonrisas Es hora de explorar, de descubrir y jugar un mundo de sorpresas Te espera sin parar, sin parar Levántate con entusiasmo y con pasos ligeros Un nuevo día te espera lleno de misterios Aprende cosas nuevas con curiosidad de fan Explora el mundo El cielo se pinta de colores con tonos de acuarela Anunciando el nuevo día que llega con el día Las flores abren sus pétalos saludando al sol naciente Y la naturaleza se despierta con un nuevo latín Despierta pequeño, abre bien tus ojitos El nuevo día ha llegado lleno de bonitos sonrisas Eso es hora de explorar, descubrir y jugar un mundo de sorpresas Desvelar sin parar Los pajaritos cantan en coro una dulce melodía Indicando que a salir a disfrutar del nuevo día La brisa fresca te acaricia con gente y la sacrimon Llenándote de energía y de buen amor Despierta pequeño, abre bien tus ojitos El nuevo día ha llegado lleno de bonitos sonrisas Eso es hora de explorar, descubrir y jugar un mundo de sorpresas Deshazte esperar sin parar El nuevo día ha llegado lleno de bonitos sonrisas